Es terrorismo masacre en Reynosa. La senadora del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, admitió que los actos violentos en donde murieron 15 civiles inocentes en el municipio de Reynosa son considerados como hechos de terrorismo. La senadora por Tamaulipas lamentó los hechos violentos registrados el pasado sábado 19 de junio, donde miembros del crimen organizado atentaron contra civiles al azar en distintas colonias del municipio fronterizo. Asimismo destacó que este tipo de ilícitos no pueden seguir ocurriendo en Tamaulipas. La senadora por Tamaulipas